A un año de su debut, Correcaminos anunció en su cuenta de Twitter que el joven Luis Fernando Amaya, es nuevo refuerzo del club de fútbol Monterrey. Luis Amaya, jugador de arroba CF Correcaminos pasa arroba rayados para el CL 2018 de la arroba Liga Bancomerms Mucho éxito Luis, publicó la página de noticias del Corre. Amaya, de 20 años, juega de lateral y escanterano de Correcaminos. Inició su carrera futbolística desde niño en la Copa UAT, pasando por la sub-15, tercera y segunda división.